Decenas de historias se tejen alrededor de estas personas. Todos son familiares de desaparecidos. Las circunstancias, diversas. Los problemas que deben enfrentar, los mismos. Yo estuve hasta en encontrones con el secretario del señor fiscal, porque no se sabe ninguna respuesta. O sea, los agentes que les ponen están un mes, después cambian otro agente. Entre el 2011 y el 2013, la Fiscalía registró a escala nacional 17.550 denuncias de desaparecidos en el país. Frente a esto, el presidente Correa planteó la tipificación de la desaparición de personas en el nuevo Código Penal. Se va a instituir como derecho de las familias y deber del Estado el encontrar un familiar desaparecido. Además de la creación de un programa de compensaciones por información que permita resolver los casos de desaparecidos. Apoyo a todo nivel, apoyo material. Por ejemplo, la creación de un grupo especializado en la búsqueda de personas. Un informe de todos los hospitales, morgues, albergues, cárceles. El mandatario criticó lo que calificó como indolencia y falta de profesionalismo de investigadores judiciales o policiales en este tipo de situaciones. Mientras que el fiscal general Galo Chiriboga advirtió que removería de sus cargos a varios fiscales por la falta de agilidad en las investigaciones de desaparecidos. Elena Rodríguez, TC Televisión.